Hola amigos, ¿cómo están? Estamos en otro video más. Bueno amigos, el día de hoy tenemos un video que hacer. Bueno, así es obviamente. Obviamente, si no las tenemos más en un año. Bueno, andamos aquí en Nueva Concepción y aquí me va a contar Yulisa. Contame Yulisa, ¿por qué no hiciste venir a la nueva? Bueno, la verdad es que estoy muy emocionada y la razón de que los traje acá es porque lo puedo secuestrar. No, es que lo que pasa es que, bueno, a mí me nació regalar algo, regalarle algo a una personita. Pues una vez que, creo que estamos en la casa de aquí, la ñatina, llegó esa niña porque llegó a que le soldaran su tricicloba. Y yo me quedé viendo así y me dio así, sí, pensando, dije, oh pobrecita, me conmovió bastante. Y de ahí me puse a pensar, verdad, pues no tengo mucho dinero, verdad, para decirle que les voy a comprar a todos los niños, van porque son tres. Pero me conmovió bastante y entonces dije, yo le voy a comprar algo, dije, oye, empecé a ahorrar, verdad, para lograr comprarle algo. Y bueno, gracias a Dios ya completé el dinero. Pero estaba pensando de que si le regalaba otro triciclo, el problema que va a tener es de que como ella ya está un poquito grande, ella pesa. Sí, ya pesa un poquito. Por esa razón fue que se le quebró el triciclo. Entonces, mejor le voy a comprar una bicicleta para la niña, verdad, para que esa ya la va a dilatar más, verdad. Sí, ya pesa. Y entonces, por eso los hice venir para acá y les dije yo a ellos de que me acompañaron, verdad. Y aquí estamos. Ajá, aquí están ellos. Venimos, sí, venimos acá a comprar la bicicleta. Y bueno, amigos, la verdad es que uno se siente bien así, un bonito, porque ya que Yuli quiere regalar esto a la niña, va. Y bueno, el dinero todavía no lo tenés, lo hay que ir a traerlo todavía a su casa. Entonces, ahorita vamos a ir por allá y luego vamos a continuar cuando ya estemos ahí, escogiendo la bicicleta. Continuamos con el mismo video que aquí estamos ya en la venta de bicicleta. Y pues ahí están los chicos ya, ya. ¿Cuál ciclo va a ser? Buenos días. Buenas tardes, esa tarde ya la una. Ah, ya es tarde, va. Buenas. Y pues ahí está la bicicleta. Esta es la que vi en la escuela, ahí. Ah, sí, ahí está la bicicleta. Miren, a mí está bien bonito. El color me gusta a mí. Este es para congar y en el viejo, ¿eh? Ay, sí. Está bien bonito el color morado, me encanta. ¿Y lo blanco y lo morado? A mí me encanta el morado. Ah, sí. Y ahí están armando la cicla ya que Yuli va a regalar a la nena. Sí, ¿verdad? Pues también muchas gracias ahí a Yuli, va, por este detalle, va, hacia la nena. Es verdad que me dio la oportunidad, ¿verdad? Para donar esto y me siento muy feliz y espero que la niña me guste. Ah, sí, me imagino que va a estar bien emocionada. Es bien bonito cuando le regalan algo a uno, ¿eh? Es que la nena está chiquita. A mí me ha regalado bastante. Ay, sí, trae su... Para vender el lado la nena, güey, muchas gracias. Bueno, aquí está la bicicleta de... ¿Dónde vas a buscar el número también? Está bien bonita la bicicleta, amigos. ¿También? De allá nada más. Está bien bonita. ¿Suguita, verdad? Ay, Dios mío. Bueno, vamos a llevarla, pues, ya a la próxima. Pues ahorita vamos a continuar cuando estamos... Bueno, vamos a continuar cuando estamos entregando a las niñas allá, a las niñas. La bicicleta, la nena, ¿verdad? Claro, la nena. ¿Dónde la quién? Aquí, a la casa de la niña. Allá está la Ingi, mire, falta para los ojos. Y bueno, aquí está Julie. Y está la... Y está la sorpresa. Ahorita va sacando la sorpresa. La sorpresa. Jaleale el sillón para adentro, para afuera. No vengas sin nada. Se quedan calladitas. No vengas sin nada, Ramírez. Ay, yo voy a escuchar que es... No vengas, no la vengas a bajar en el suelo. Bueno, y aquí tenemos a... La chapina. La chapina. ¿Cómo le dice? Tengo tapado los ojos. Chapina. Ahí le tiene tapado los ojos. Sí, la chapina. ¿Chapina le dice, amor? Chapincita. ¿Y por qué le dirían eso? Es que las muchachas así... Tapale bien, mira, está bien. Cuando vieron primerita, ¿ves? Entonces le dice la... A la chiqui. Chapina. Chapina. Como ella no podía decir chapina, pina le decía. Pina. Ah, no. Usted también es una chapina. ¿Y usted cómo es el que se llama? ¿Cómo se llama? De la Lucrecia. Ah, bueno, amigo. Aquí estamos doña Lucrecia. Se llama Luisa Fernanda. Luisa Fernanda. Luisa Fernanda. Yo solo por chapina la conozco. Solo por chapina. Y bueno, aquí, amigos, aquí tenemos a la Yuli, miren. Aquí está la Yulisa. Vamos, vamos. Bueno. ¿Qué te imaginas, Chapina? ¿Qué te imaginas? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿No adivinas? No le voy a decir nada. No le voy a decir nada para todos. No le voy a decir nada para todos. No, no es eso. Es un chucho. Es un chuchito. No, no es eso. Es una muñecona, nena. Trae su mochila, la que tocaste. Y ella, cariño. Va, pues. A la cuenta de tres, te vamos a tapar los ojos. Y vas a ver quién te va a dar estas sorpresas, ¿sí? Vale. Ah, pues. Uno. Uno. Y tres. Mira. Sorpresa. ¿Te gusta? Hayley. Solo con la risa dice que es un chucho. ¿Subiste? ¿Subiste? Sí. ¿Ya puede manejar? Chapina. Chapina. ¿Ah? ¿Podría manejarte? Sí. Poder, puede. Llevémosla para allá, ¿eh? Llevémosla para allá, ¿eh? ¿Para dónde? ¿Para allá? Para allá. Espérense. Vamos para allá, nena. Llévatela ahí. ¿Ah, sí? Ajá. Pedale, nena, pedale. Bueno, amigos, miren, qué feliz está la niña. Y bueno, este regalo, ustedes ya saben de parte de quién viene. Viene de parte de Yulisa, ¿ah? De Yulisa, ahí va Yulisa, mira ahí la lleva. Bueno, ahorita vamos a preguntarle a la Yuli por qué fue que ella quiso regalarle esta bicicleta a la niña. A la chapina. Sí, en la sombra. Ahí está. Bueno, Yulisa, contame aquí, contale ahí a doña, ¿cómo es? Doña Lucrecia. ¿Qué fue tu, por qué fue que? Es que lo que pasa es que, si se recuerda, la vez pasada que estábamos allá, llegaron a consultar a la niña. Ah, ¿sí? Entonces, a mí me conmovió bastante, ¿verdad? De que, pues, ella ya está la lecita y yo siento que ese triciclo, pues, ya le queda muy pequeño a ella y por el peso, pues, se quiebra. Entonces, yo dije, pues, en el nombre de Dios, pues, voy a ahorrar para llevarle un regalo, ¿verdad? Y estuve ahorrando y, bueno, que gracias a Dios se me llegó al momento y le compré esa bicicleta a ella. Ah, muchas gracias. De nada. Ahí está el triciclo. Ahí está, miren, amigos, de este triciclo hablamos nosotros. Incluso si a ella me lo comentaste. Ajá. Yo le comenté a ella. Ahí está donde está el soldado. Ahí está donde el soldado. Y miren, y gracias a Yulisa, miren cómo está la niña ahora. El antes y después. El antes y después. ¿Te gusta la bicicleta? Sí. Sí, estás contenta. No sé, ahí, doña Lucrecia, si usted quiere decirle algo ahí a Yulisa. Pues, bien, gracias, ¿verdad? Porque no me lo imaginaba esto. Que Dios le dé mucha fuerza y que sigan adelante. Muchas gracias. ¿Y ella no ha tenido bicicleta? No. ¿A quién no? Todavía me recuerdo. Esa es su primer bicicleta. O sea, que esa es tu primer bicicleta, nena. Sí. ¿Estás contenta? ¿Estás contenta? Sí. Y mira, ¿quién te la regaló? Esa de ella, Mina. Ella te lo regaló. Dale, dale un abrazo. Te voy yo. Vale, dale un abrazo. Anda. Gracias. Ella te lo regala, ve. Bravo. Bicicicleta. Lo bueno que le gustó, eso es lo que más me llena a mí de alegría, ¿verdad? Y la verdad, pues, me siento muy contenta. Esa no es tu lado. Porque yo la veo a ella, ¿verdad? Y la felicidad de ella, pues, no se comparaba con nada, ¿verdad? Y lo bueno que le gustó, estaba nervioso, porque no sabía si le iba a gustar. Bueno, encantada quedó, mira yo. Y cabal el tamaño de la bicicleta. Y ahí atrás puede meter ella su peluche, ¿verdad? Trae esa que no está... Su mochila, su muñeca, ¿qué diga? Su muñeca. Yo ya no lo voy a detener. Bueno, amigos, aquí está la niña, miren. Sí, la verdad que sí, amigos, pues, la verdad, espero que a ustedes también les guste, ¿verdad? La sorpresa que yo le di a ella, la verdad, lo hice de todo corazón. Yo quise hacer esto, ¿verdad? Me nació mucho de corazón y yo le pedí a Dios fuerzas para lograr cumplirle lo que le había prometido, aunque ella no lo sabía. Entonces, ya ahorita, pues, ya les regalé esto, ¿verdad? Y me siento muy contenta. Estoy muy feliz. Bueno, amigos, Yulisa dice que... Me siento muy satisfecha, la verdad. Yulisa se siente feliz por lo que hace, ¿verdad? Y, bueno, gracias a Dios, bueno, que él nos dio otro día más de vida, ¿verdad? Y, pues, si no hubiera sido por él, pues, no hubiera estado aquí. Y también le agradecemos aquí a Yulisa, ¿verdad? ¿Quiere decir algo? ¿Qué quiere decir? Vamos a ver. Gracias a Yulisa por darle la sorpresa a mi hermana, pues. Ella nunca, yo, ni yo, ni ella, ni mi familia esperaba eso. Aunque yo ya tengo, ¿verdad? Aunque ella no tenga. Pero gracias a Yulisa. Gracias, Yulisa. Ay, qué linda es palabra. Bueno, amigos, eso es una palabra de la niñita. Ay, no. Yulisa está llorando. No, sí, la verdad que sí. Bueno, se siente así bien bonito ya escuchar aquí al niño, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. A Rambito. Y, bueno, amigos, así es como Yulisa. José. Ah, José, ya. ¿Y quién es Rambito? Él. Ah, aquí está el nene aquí en Rambito. Ahora él le dicen José. A la gente le dice al Rambito, el grande, el chiquito. Y espérame que esas palabras me dieron al corazón. Y la verdad es que viviendo de niños son las palabras más sinceras que pueden insistir. Sí, la verdad me conmovió bastante, de verdad, porque es algo que se siente bonito que un niño le agradezca de esa manera a uno. Sí, 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 sí. Sí, bueno, sí, eso va a ser chulo. Soy muy sentimental, lo siento. Ponete ahí a la parte de la nena y vamos a tomar una fotín ahí. Pónganse ahí, muchachos. Vamos a tomar una foto aquí. Pónganse ahí, doña Lucrecia. Ah, está bien. Ahí está, doña Lucrecia. Te voy a dar la foto. Ponete ahí, nene. Ahí va a cortar. Ahí está. Uno, dos, sonrían, ronrían. Ahí está. Mira que la nena. Bueno, pues amigos, vamos a dejar este video por acá. Ya Yulisa vino a hacer lo que ella quería, lo que le nació. Porque la verdad es que yo siento que yo, gracias a Dios, tengo trabajo, ¿verdad? Y voy a seguir trabajando y yo siento que ella lo va a necesitar más que yo, ¿verdad? Lo que le tenga su cifleta, ella le va a dilatar más que a mí, ¿verdad? Y le va a servir más, ¿verdad? Yo también, muchas gracias a Yulisa, ¿verdad? Dele así, dele. ¿Sí? Sí. Así es, así es. Así es, amigos. Bueno, amigos, vamos a dejar este video por acá. Y gracias, Yulisa, por el regalo a la nena. Y ahí anda conmigo, mi feliz niño. No, a la nena, no a la nena. Gracias a la nenita. Y bueno, vamos a dejar el video por acá y nos vemos en un próximo. Adiós. Adiós, nena, decía adiós. Adiós, nena. Chepina.